La primera receta de Bombay Original, que es del 1761. Esta receta original llega desde un chico que se llama Tom Dakin. Es un chico que trabajaba en una destilería de Warrington. La destilería de Warrington está muy cerquita del puerto de Liverpool. Era el momento donde llegaban todos los tipos de botánicos y hierbas aromáticas. Lo que decidió el chico solamente fue intentar jugar con ello hasta llegar a conseguir una receta que le gustaba mucho. Esta fue la primera receta que la Ginebra utilizó para crear Bombay. Todavía no es Bombay. Antes de pensar en hablar de Bombay, me gustaría sotolinear la diferencia que hay entre una destilación y otra. Hay varias destilaciones y varios tipos de destilaciones, que son la destilación en calor, la destilación en frío y la destilación por infusión de vapor. La mayoría de la Ginebra lo que utilizan es la destilación en calor. En un alambique ponemos todo tipo de botánicos, alcoholes y agua, hierven, vapor, condensación y tenemos la Ginebra, que también tendrá que rebajar con agua. Lo que hacemos nosotros en Bombay es una destilación por infusión de vapor. ¿Qué significa? Antes que inventaran las columnas, no había donde se podía filtrar lo que es el producto. En el alambique había una cesta donde se ponía carbón y este carbón servía para filtrar todo el producto. Cuando salió en 1832, se inventó la columna, pues lo que se hizo fue quitar literalmente el carbón de la cesta y poner los botánicos. No tiramos todos los botánicos allí, solamente lo pusimos de manera exactamente milimétrica, porque cada botánico necesita su calor para sacar sus aromas esenciales y su aceite. Entonces, pues con estas condiciones lo que hacemos es respetar mucho más el producto y no nos queda una carga resinosa en lo que es la Ginebra. Entonces sacamos un producto mucho más suave, mucho más elegante. Por supuesto, Bombay Original es una Ginebra muy seca. Cuando se hizo Bombay Original, pues era la época de los Mad Men y era la época donde realmente la coctelería empezaba a surgir. Y entonces necesitaban una Ginebra de calidad para poder combinar para un cóctel como puede ser entre Martini. Entonces decidieron sacar Bombay. Esto fue obra de Alan Subin, que era un estadounidense, ¿vale? Que lo que hizo solamente es mejorar la calidad de Bombay comprando la destilería de Warrington y buscar los mejores botánicos y los mejores alcoholes que había en todo el mundo, ¿vale? Claramente se utilizó alcohol de grano, lo mejor, y en todo el mundo pues fuimos a buscar ocho botánicos. Desde limones, angélica, coreándolo, ochos en total. Y sacamos Bombay, pero claramente era una Ginebra muy seca y lo que necesitábamos era una Ginebra mucho más aromática para captar todos los sabores y todos los paladares de la gente. Y sacamos Bombay Saphir. Bombay Saphir es una Ginebra mucho más aromática, tiene los botánicos más que Bombay Original, que son el grado del paraíso y la pimienta de cubeba. Los grados del paraíso lo que dan a la Ginebra pues es un sabor mucho más a lavanda y un ligero picante al final de la garganta. Y desde el packaging que salió, pues fue la revelación de la Ginebra Premium. Desde cuando salió Bombay, pues salieron todos tipos de Ginebra Premium. Bombay Saphir es una Ginebra que salió con Bombay Saphir, solamente la hicimos para los americanos. Es una Ginebra mucho más especiada, es una Ginebra que necesitaba tomarse porque lo que no tenían en América era una tónica o una agua tónica de buena calidad. Entonces sacamos una Ginebra mucho más especiada para combinar bien con agua tónica. Dos botánicos más de Bombay Original, que son la pimienta jamaicana y la lemongrass. Ginebra muy buena realmente, con un toque de almendra, las tres, que le da un toque asintoso que se disfruta mucho más. Hace unos meses pues sacamos Star of Bombay. Star of Bombay es la nueva Ginebra y la nueva gamba Bombay. Es una Ginebra muy aromática, siempre utilizamos la destilación por infusión de vapor. Solamente la destilación es mucho más lenta. Lo que tenemos en el cobre, tenemos una válvula de regulador de vapor. Esta válvula lo que hacemos es apretar al máximo para hacer que el vapor se quede más en la lambita y salga mucho más despacio. En esta manera pues el vapor tiene mucho más contacto con el cobre y le da mucho más aroma y suavidad. Star of Bombay tiene dos botánicos, los dos más que Bombay Saphir son la hambreta y la bergamota. La hambreta viene de las flores de la semilla de hibiscus y la bergamota es un cítrico llamado también oro verde de calabria. Son dos botánicos, la bergamota se usa también en la perfumería y son dos botánicos que le dan este particular sabor y suavidad. La gradación alcohólica es totalmente distinta. Bombay Original tiene 40 grados, Saphir tiene 43 grados y Star of Bombay tiene 47 grados y medio. No nos hacemos engañar de la gradación alcohólica porque lo que no queremos es crear una ginebra con mucha gradación alcohólica. Lo que sí es súper importante es el corte del agua a la hora de embotellar la ginebra. Entonces para Star of Bombay el corte perfecto son 47 grados y medio para todos los botánicos en la destilación que tenemos. Destilación en vapor, destilación en frío Oxlade Gym. Oxlade Gym es, desde el packaging se puede ver, quiere representar toda la naturaleza de la ginebra, el color verde, la tira de cuero. Eso está a significar más o menos lo que es la cesta de las flores. El cristal es un cristal siempre de perfumería y es una ginebra destilada en frío. ¿Qué diferencia hay? Destilando en frío lo que hacemos es no modificar las moléculas y se mantiene lo que es el botánico, el frescor del botánico. Entonces, ¿cómo se procura una destilación en frío? Pues tenemos una bomba de vacío que lo que hacen es reducir la presión del alamique y esta presión permite al alcohol hervir a bajo cero grados. Herviendo a bajo cero grados pues lo que hacemos es no modificar como acabo de decir las moléculas de los botánicos y creamos Oxlade. Durante la destilación pues se crea vapor en frío y tiene que condensar. Pues para condensar choca con una sonda de frío a menos 100 grados, vuelve a condensar y lo que da es nuestra ginebra Oxlade. Es una gama que ya conocéis, Oxlade la lleva desde 2009 en el mercado, pero realmente es una super quinebra y la única que se destila en frío. Y también la gama Bombay es la única que se destila por infusión de vapor. Entonces la diferencia es respetar mucho más los productos naturales y a disfrutar. Gracias, muchas gracias. Gracias.